El que tenga el colmenero, que haga favor de traerlo, porque va a sufrir un castigo, porque son cosas antiguas y es del Señor. En Suchiapa, uno de los objetos sagrados para la celebración del Corpus Christi, el colmenero o colmena, un silbato antiguo de barro, fue extraviado en la cofradía del Santísimo Sacramento del altar, así lo expresaron. El frio se lo tiene en la llave, no puede salir colito, no puede salir, porque yo cuando lo ocupo, puede ser el menero, lo entrego con el frio. Don Joaquín Toalá expuso que se han estado perdiendo las cosas en la cofradía. Él ha sido la persona encargada de interpretar los sonidos de este artefacto desde hace 40 años, e hizo pública la denuncia de la desaparición de este artículo, que heredó de sus abuelos y padres. Se está perdiendo las cosas en la cobradía, es muy posible que se pierda. Y ahora me están metiendo que se perdió un par de cámaras, se perdió ahí, eran cuatro carillas de cámaras, y se perdió un par, ese no cabemos bien. Ellos lo están agarrando y lo van a vender, ¿sabes? ¿Para qué no? Este instrumento sirve para acompañar al tigre Nambusheli, que abre el paso para la danza del gigante o del calalá. Don Joaquín, este año, sacó el compromiso gracias a un silbato que lo obsequiaron hace 20 años. Y este no lo hallaba yo, fue el modo de tocar, porque aquí ya como ya tiene 40 años que lo hicimos, ya lo había hallado bien el modo de tocar, pero con este me está costando, pero gracias a Dios, a tus poderes, a tus santísimos, y ya le encontré, este, el modo de tocar. El colminero no pierde la esperanza que este artículo aparezca, y de no aparecer, el pueblo puede intervenir para que se esclarezca esta situación, ya que es uno de los artículos sagrados para la celebración del Corpus Christi. Poner como están poniendo, molitos, que es el pueblo, que así el pueblo manda, pues es el pueblo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.